¿Qué es Johnson & Johnson? Yo creo que Johnson & Johnson, como todas las grandes farmas, o en el caso de Johnson & Johnson, en todas las compañías del cuidado de la salud, porque estamos en todos los campos, el gran reto que tenemos, especialmente desde finales de los años 2000, es encontrar innovación. O sea, esto es algo que hasta principios de este siglo, realmente con la investigación interna, todas las grandes empresas del sector conseguíamos llevar adelante, pero nos dimos cuenta que ya es un campo donde realmente hace falta innovar mucho y nosotros solos no podíamos, cada una por separado no podíamos. Entonces, lo que se ha implementado desde hace unos 10 años o así, y no solo nosotros, sino todas las grandes farmas o todas las empresas del sector, es el concepto de Open Innovation, que al final realmente tiene mucho sentido. En vez de tirar para adelante y decir, vamos a innovar solo nosotros solos, quiere decir, vamos a innovar con todo lo que hay fuera, y cuando decimos fuera, pues estamos hablando de pequeñas biotechs, pero también de universidades, intentar entre todos conseguir nuevos productos que puedan llegar al final a los pacientes, que es el objetivo general. Son buenas ideas, tener buenas ideas, y al final el tener sobre todo los centros, digamos, la capacidad académica suficiente para que esas ideas estén basadas en un conocimiento robusto de la ciencia base y que se puedan llegar a desarrollar. Entonces, ahí la clave es el poder disponer de un sistema académico de investigación potente, y yo creo que en España en los últimos años es algo que hemos conseguido. Y ahora yo entiendo que el reto que tenemos en general, pero especialmente en España, es partiendo de esta base que tenemos que es muy sólida, académica, conseguir llegar a la traslación. Y ahí es donde estamos intentando movernos y estamos intentando conseguir dar ese salto. Yo creo que se hizo un esfuerzo muy grande en el país, desde el año, a partir de los años 2000, entonces tenemos unos centros de investigación a nivel mundial, pero bueno, por diversas razones, algunas son históricas, y otras son que incluso los grandes centros que buscan innovación tampoco piensan en principio en España. Otras son también culturales, quizá no somos tan emprendedores como países anglosajones, pero es algo que ahora está cambiando y que desde luego desde Johnson & Johnson pues estamos intentando buscar en España e intentar en la medida de lo posible facilitar ese proceso de transferencia. Y en otro, ¿no? Ahí es un cambio de chip por las dos partes. Si te vas hace 15 años, éramos dos mundos separados, estamos las empresas por un lado, los investigadores por otro, y lo que se ha visto en estos últimos años es una convergencia, ¿no? O sea, hay un cambio, yo creo que es cultural y también un poquito forzados por las circunstancias tanto unos como otros, ¿no? O sea, en el mundo académico al final ha pegado muy fuerte la crisis, en los años de la crisis, entonces ha habido una falta de financiación y en lo que nos toca a nosotros pues hemos llegado a un momento en que hemos visto que no llegábamos adelante con nuestra investigación interna y necesitábamos de colaboraciones. Entonces, yo creo que ahí se está viendo y se está viendo mucho y estamos, yo creo que es un movimiento muy bueno porque al final, lo que decía, ¿no? Estamos convergiendo y estamos dándonos cuenta que tenemos que colaborar y estamos colaborando. He hablado antes de las compañías farmacéuticas porque Johnson & Johnson es una compañía farmacéutica pero también nosotros lo que tenemos es una división muy potente de medical devices. Entonces, en todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos al final la innovación viene de los mismos sitios, viene de las universidades y entonces lo que estamos buscando es centros de investigación donde se pueda que sean sobre todo yo creo que aquí la clave es la traslacionalidad pero lo que he estado hablando antes lo que me han dicho es que trabajáis muy tenéis muchas colaboraciones con los hospitales de Valencia entonces lo que estamos buscando en lo que yo decía al principio las ideas que pueden salir de aquí de la universidad o de los centros médicos de los centros clínicos y esa aplicación para al final conseguir dispositivos médicos que puedan llegar al mercado que puedan suponer nuevas soluciones a los pacientes.